Bueno, lo primero, agradeceros de nuevo la invitación a este programa, mi segunda intervención y estoy muy a gusto aquí con vosotros debatiendo de todas estas cosas. Yo creo que esto forma parte del juego parlamentario, del tira y afloja que requiere una negociación presupuestaria. Esquerra ha dado el apoyo a los presupuestos y no creo que los vaya a echar atrás en el Senado, en enmiendas y tampoco creo que sean tan ingenuos como para no haberse dado cuenta de una cuestión tan fundamental como es que una multinacional como Netflix tiene sedes en distintos lugares y evidentemente en España se podrá legislar o se podrá regular aquello que se produzca en este país. Dicho esto, yo escuchando a Rubén hablar así de Esquerra, que puedo coincidir en una cosa contigo y es que creo que Esquerra se equivoca estableciendo como prioridad la cuestión identitaria. Ahora bien, me parece que es tan legítimo que Esquerra decida establecer esa prioridad como que sus electores determinen o no si efectivamente eso les representa como votantes o como electores de izquierda que yo creo que sin ninguna duda lo son. Esquerra tiene una masa electoral que es mayoritariamente de izquierda. Creo que esto es algo incuestionable. Ahora bien, si hablamos de xenofobia, de no respetar a minorías en Cataluña, yo pensaba que Rubén se estaba refiriendo a García Albiol. Digo, oye, me encaja en ese perfil. No sabía que García Albiol se había cambiado de partido y ahora era de Esquerra República de Cataluña. Porque verdaderamente creo que quienes se hacen bandera en Cataluña de la xenofobia, de no respeto a la minoría, de una visión absolutamente imperialista del Estado es precisamente García Albiol y el partido al que representa. Don Roberto, ¿ustedes?